De otro lado tenemos a uno de los hijos del flaco Espineta paseando por Estados Unidos, donde con su pareja, su nueva pareja de 25 años, él tiene 40 está pasando un momento muy feliz, donde va a hacer muchas canciones más al respecto de cuestiones morales y estéticas, que lógicamente son de primordial importancia y relevancia para tocar con Molotov y va a refundar el tema sobre el culo de Jennifer López y lo va a cantar en el César Palas junto a algunas elucubraciones más que hacen al intelecto general para la realización puntual de colosales obras intelectuales igual sigo insistiendo en que la hermana de él es un ángel de otro planeta y que, bueno, él es así como es él por lo menos no es el otro personaje de los Iria Kuliaki si vamos a hablar de quién nos cae mejor y quién nos cae peor por lo menos no es como Orvilleu sin embargo ya casi es un Babasónicos más el hijo del flaco espineta solo para entendidos y